Todos sabemos que sin dolores, seguiríamos rolando hits Remy González, el beatmaker, Luis J, THC Gauss, DJ Muj, yeah Porque no me pude poner como quería, con el toque de maría O olvidaré las clases del pinche día Y porque soy de los que fuman todo el día Porque sé que no estoy loco todavía Soy el que mandó el chihuahua, el policía Cada que hablaba con María Ayer tegué las drogas y no me acuerdo dónde Ya volteé los muebles, tienen patas y le corren Ando bien erizo, no pienso y así no puedo Rolen hasta que se quemen pa' que apeste el dedo Pero calma, carnal, se van en barras de karma Me dicen el pendejo, ya miro la seta en carna Si quiero me pregunta, pues que come que adivina Cuando llega Mary Jane, cumplimos el herrima Te corrieron de la casa por esa ramera Tengo la boca más seca que la cartera Detaqué Nintendo por andar fumando weed Pinche hija de la maña, ya tan solo pienso en tu herida El que me entiende se fue en el avión Tal vez ya se retiró, pero sigue en la misma torre de control Por fin me pude poner como quería Con el toque de María Pa' olvidar el estrés del pinche día Y porque soy de los que fuman todo el día Porque sé que no estoy loco todavía Soy el que mandó el Chihuahua y policía Cada que andaba con María Tengo como ven, pero nunca como creen Cuando me pongo erizo, ya ni la destruo en chupier Creo que necesito ir a la tienda por un manchis Vámonos de aquí sin pa' mojar algunas panties Que están esperando pa' rolar otros gallitos Con primos, neta que se me hizo bien poquito Simón dijo que la prende en la sala Fumo todo el día y todos los días de la semana Simón dijo que sé que es marihuana Ando tras el mañanero como tu canela Aquí me siento bien y nunca quiero bajar Saqué la mamita verde que ya quiero ponchar Pero esta rola pa' bautizar Por fin me pude poner como quería Con el toque de María Olvidaré las tres del pinche día Y porque soy de los que fuman todo el día Porque sé que no estoy loco todavía Soy el que mandó el Chihuahua y policía Cada que andaba con María Démín González Día en Música Día en Música Gracias. 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 Gracias.